Además está a decir que estamos con todo nuestro equipo Gustavo García en los comentarios, Ana Clavia Zavala en la locución comercial Francisco Maciel en la producción y dirección general Laureano Loviseto en la puesta al aire Y quien les habla Juan Brandi en los relatos Hay córner ahora para el Pata Blanca en la esquina Erika Yampterman va a levantar el número 28 Federico Barrandegui Y empiezan a moverse las parejas y yo tengo unas ganas bárbaras De cantarles el primero Se va a adelantar el Fede, ya está Ayala Ya está Ivo Gallero, ya está el Flaco, ya está Maciel El centro, el primer palo, la peina del Flaco Está el cabezazo, ¿por qué no? ¡Incanta Blanca! ¡Está el gol! ¡Gol! ¡De Plaza Colonia! ¡Gol! ¡De Plaza Colonia apareció! ¡Juan Cruz! ¡Macia! ¡El 9! ¡Para mandarla a guardar! ¡Después de una serie de rebotes! ¡La peinó el Flaco Fernández en el primer palo! ¡Alcanzarán a cabecear! ¡La tapada del arterio! ¡Después Juan Cruz! ¡De Paloma al gol! ¡De cabeza a la gloria! ¡Para poner el 1-0! ¡Está ganando Plaza! ¡Está ganando el Pata Blanca en la Copa Libertadores! ¡Plaza Colonia 1! ¡Y el strong de 0 está como se ha gustado! ¡Un golazo realmente preparado! ¡Abre en el arco de la Amsterdam la ilusión del equipo de Plaza! ¡Gol de Plaza! ¡1-0! ¡Ahí estaba entonces el comentario de Gustavo con el tanto de Ignacio! ¡No se interví también como el Estado! ¡En Lico Vible! ¡En Plaza Colonia! ¡Presentamos la tarjeta! Tarjeta es una presentación de Mangol ¡Despliegue de calidad! El penal para el conjunto coloniente está Leandro Sur está Juan Cruz Macias revolvió una amarilla el árbitro del encuentro por la protesta precisamente si no me equivoco está Gonzalo Castillo la amonestación y el penal alcance para el conjunto coloniente está Macias está Sur vamos a ver si le da Anone si le da Juan Cruz quien va a ejecutar finalmente Leandro se paró enseguida en el manchón del punto penal pero Juan Cruz la agarró creo que nadie se la va a sacar al 9 igualmente Leandro se queda por las dudas conversando el Anone el hombre de Tararira va a venir la orden y va a ir el 9 nomás va a ir Juan Cruz sobre el arco que da Anastran para cantarles el segundo para empezar a llenar el camino a la victoria para ir con más oxígeno con más tranquilidad a la altura de la paz hay brazos en jarra para Juan Cruz Masia la gente la hinchada pata blanca precisamente que tiene muchas ganas de cantarles o de gritarles el segundo como yo de hablar y se va quedando todo pronto va quedando todo listo para lo que será este remate de Juan Cruz Masia sobre la tribuna de la Anastran brazos en jarra para el número 9 y tengo muchas ganas de gritarles el segundo y va Juan Cruz y el pitazo de Arleu acá está Pablo Arquero Vizcarra va al 9 el disparo de Juan Cruz ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia apareció Juan Cruz Masia el 9 marcando su doblete personal mandándola a guardar Arquero contra Caño sur de la pelota al otro lado no le tembló absolutamente nada el 9 le rompió el arco la mandó a guardar segundo para Juan Cruz para que Plaza tenga más aire para que Plaza vaya con más oxígeno a la altura ¡Gol de Plaza Colonia 2! ¡Gol de Plaza Colonia 2! ¡Gol de Plaza Colonia 2! Sí señor como hay que hacer como hay que afrontar este tipo de partidos con la seriedad que hay que hacerlo Playa se vino a plantar vino a jugar la Copa Libertadores señores aquí se plantaron los 11 de Colonia un tiro espectacular de Juan Cruz Masia no le tembló el pulso golazo del equipo Patablanca Plaza 2 a 0 realmente un resultado un primer tiempo notable del equipo de Colonia bueno notable la verdad no nos olvidemos que si bien es un equipo boliviano jugando en el llano que habitualmente bafan su rendimiento estamos hablando de un equipo grande de Bolivia frente a un conjunto totalmente en formación como es Plaza a un club chico en cuanto a lo que significa la historia a lo que significa la gente somos una ciudad de poco más de 25.000 habitantes somos un departamento relativamente chico y Plaza está haciendo historia ganándole a un equipo grande boliviano no hay que quitar ningún mérito para nada justamente porque el rival esté jugando en el llano hay que enaltecer y tener bien en claro lo que está haciendo Patablanca como dijo Gustavo vino a jugar la Libertadores y lo está demostrando no vino a cumplir el equipo de Colonia vino con toda la intención de quedarse con esta serie tengo 40 de la primera parte y gana Plaza 2 a 0 Vino Rosés el sabor de lo natural adquiera en distribuidora del Oeste Colombia 89 llámenos al 092 5670 01 2 2